Buenos días con todos. A continuación procederé a exponer el modelo institucional como teoría organizacional en la institución militar. Mi nombre es Daniel Chamorro Enríquez, soy Teniente Coronel del Ejército Ecuatoriano, tengo una formación, soy ingeniero electrónico con maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica y tengo una licenciatura en ciencias militares con maestría en seguridad y defensa. La agenda de la presentación pongo a su consideración una breve introducción, ideas principales y las reflexiones finales. Dentro de la introducción comenzaré hablando sobre la teoría organizacional, la misma que estudia las estructuras organizacionales y su diseño. Es la descripción y explicación de naturaleza, tipología, estructura, procesos y funciones de las entidades. Algunos autores consideran tres aspectos a tener en cuenta para clasificar a las organizaciones. El primero de ellos es la estructura formal de la organización, el segundo, los modelos de actividad existentes dentro de ella y el tercero, los tipos de normas existentes. Y entrando en el tema que nos atañe, se dirá que la teoría institucional, su principal característica es que se aleja de los factores teóricos y se acerca más a los factores sociales que afectan a las organizaciones. Otra característica es, como dice su nombre, el contexto institucional. Esto quiere decir, son aquellos requisitos y normas que las organizaciones deben cumplir si quieren ser legales, por decirlo de algún modo. Pero estas normas y requisitos no los instaura el mercado por el cual se ve rodeado la empresa o la institución. No, estos están regidos por el Estado. Meyer y Roman en 1977 y Di Maio y Powell en 1983 consideran que la teoría más preocupada por la legitimidad que por la eficiencia, aceptación de la organización por parte de su entorno es esta teoría institucional. Como ideas principales. Gran parte de la investigación originada por este modelo fue desarrollado a partir de organizaciones no lucrativas, cuyas tecnologías eran más bien indeterminadas. Por lo tanto, la institución militar se adapta al mismo, ya que en la Constitución de la República, por ejemplo, para el Ejército del Ecuador, en el artículo 158 establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Como puede observarse, las Fuerzas Armadas no son organizaciones lucrativas, ya que tienen como misión desarrollar el poder militar terrestre preparando, entrenando y equipando al personal militar profesional para ejecutar las operaciones que coadyuven a la defensa de la soberanía e integridad territorial del Estado. Asimismo, ellas colaboran con la seguridad integral en tiempos de paz, crisis o guerras, hasta el cese de los mismos, mejorando estas capacidades en forma permanente a fin de ejecutar el control efectivo del espacio terrestre y promover la paz. De acuerdo con estos autores, el isomorfismo institucional es la razón dominante por la cual las organizaciones asumen la forma que tienen. Su análisis se basa en la suposición de que las organizaciones existen en campos formados por otras organizaciones que les son similares. En ese sentido, la esencia de la milicia cambió poco con los siglos porque se basa en principios simples de fácil comprensión, tanto para quienes la ejercen como para quienes la observan, y también porque tienen una finalidad nítida, servir a la comunidad hasta dar la vida por ella. En ese sentido, se puede afirmar que las instituciones militares a nivel mundial han ido adoptando las mismas formas debido a que el comportamiento del militar es el resultado de una formación inicial que proporciona conocimiento y refuerza a voluntades, una educación que establece el sustento racional para actuar bien y una tradición que da unidad en el tiempo y visibilidad al conjunto. Bajo este parámetro, se puede decir que las instituciones militares adoptan las mismas formas como puede observarse a continuación en tres ejemplos sobre la organización de los ejércitos de Colombia, Ecuador y Perú. Como puede observarse en sus estructuras organizacionales, cuentan con los mismos departamentos de inteligencia, operaciones. De acuerdo a esta perspectiva, las organizaciones son cada vez más homogéneas dentro de los campos y las instituciones militares adquieren una similitud, así como lo han hecho otras organizaciones como universidades, aerolíneas, equipos de fútbol, supermercados, etc. Dentro de esta similitud, puede mencionarse que los ejércitos poseen dentro de su organización un comando general con entes asesores, órganos de planeamiento, organismos de apoyo y órganos ejecutores de maniobra, solo por tomar estos tres ejemplos. Pero si revisamos otros ejércitos del mundo, la organización es similar. Dentro de esta organización, se puede decir que todos consideran en su estructura los departamentos de personal, inteligencia, operaciones, logística, educación militar, comunicaciones, planificación estratégica, entre otros. Asimismo, la mayoría se organiza dentro del territorio por divisiones, brigadas, batallones y compañías. Existen tres razones que explican este isomorfismo de las organizaciones dentro del mismo campo. En primer lugar, están las fuerzas coercivas del ambiente, tales como las regulaciones gubernamentales y las expectativas culturales capaces de imponer uniformidad a las organizaciones. Considerando este precepto, las Fuerzas Armadas deben estar plenamente subordinadas y prestar una total obediencia al poder civil, siendo el jefe del Estado el comandante supremo de los ejércitos. Las Fuerzas Armadas son un cuerpo no deliberante y apolítico. En la fotografía que observamos en la presentación, podemos ver en octubre del 2019 declaraciones del presidente Lenín Moreno cuando en el Ecuador se vivían momentos difíciles y podemos observar atrás a los comandantes de cada una de las fuerzas, la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, junto con el jefe del Comando Conjunto y el Ministro de Defensa, demostrando así que el jefe de Estado es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso en Ecuador y ocurre de similar manera en los otros ejércitos del mundo. En segundo lugar, este modelo se sugiere que las organizaciones adoptan formas que son institucionalizadas y legitimadas por el Estado y que éstas se imitan o modelan unas a otras. En ese sentido, los ejércitos han adoptado ese isomorfismo organizacional. Como muestra de ello es que todos cuentan con departamentos de inteligencia que realizan la búsqueda y procesamiento de la información sobre las amenazas y riesgos que atentan contra la seguridad de los estados, por decir un ejemplo. También cuentan con órganos de maniobra que ejecutan las operaciones en los que se presentan las amenazas, lo que refleja las fuertes tendencias miméticas entre las instituciones militares en el mundo. Consideran también dentro de la especialidad a las mismas armas, como infantería, caballería, ingeniería, artillería, intendencia, material de guerra, etc. Y se puede observar una similitud también en lo referente a los grados y jerarquías en las Fuerzas Armadas, solo por tomar como un ejemplo de las múltiples semejanzas entre ellas. Una tercera fuente de isomorfismo institucional proviene de las expresiones normativas que se originan en la progresiva profesionalización de la fuerza laboral y especialmente en este caso de los oficiales. Tanto el entrenamiento profesional como el crecimiento y elaboración de las redes profesionales en los campos militares conducen a una situación en la que se hace casi imposible distinguir entre el personal de oficiales de las distintas organizaciones. En la medida en que la gente y los militares participan en estas asociaciones profesionales, en cursos, sus instituciones tienden a hacerse homogéneas. En ese sentido, la institución militar realiza ejercicios militares e intercambio de los oficiales a los diferentes cursos en los que aprenden en base a la doctrina de los diferentes ejércitos y se van llevando estas experiencias para ser aplicadas en sus instituciones. Un ejemplo de ello fue el Panamax 2022, en el cual fui partícipe de este ejercicio anual multinacional patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Fortalecer las asociaciones, aumentar la preparación y mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y los países amigos. El ejercicio en el que fue anfitrión Estados Unidos fue realizado entre el 1 y 12 de agosto del 2022 con la participación de 19 países. En este ejercicio se pudo observar que la planificación y la doctrina de la mayoría de estos países participantes es similar, lo que facilitó la elaboración de los planes y la toma de decisiones. Por lo tanto, se puede decir que las organizaciones en un mismo campo desarrollan isomorfismo en la medida en que ellas intercambian personal y encaran exigencias comunes. Los institucionalistas también analizan el conflicto, el poder y la política en los cambios institucionales. También describen los esfuerzos intencionales de los actores institucionales que afectan al cambio institucional. El cambio institucional se define como una diferencia en forma, cualidad o estado en el tiempo en una institución. Puede decirse que este cambio en un arreglo institucional puede ser determinado observando el arreglo en dos o más puntos en el tiempo en un conjunto de dimensiones institucionales. Siendo así, los procesos de cambio institucional son con frecuencia procesos políticos de movilización de campañas para legitimar la innovación social y etnológica en las organizaciones. Los arreglos institucionales, por lo tanto, en los que el cambio institucional tiene lugar, así como en los esfuerzos de los activistas sociales y de los emprendedores tecnológicos, alientan estos cambios. El concepto de cambio deriva de la atención de la teoría institucional al comportamiento de las organizaciones dentro de las redes interrelacionales. Las teorías institucionales explican la convergencia y la estabilidad en los campos en términos de fuerzas isomórficas, regulativas, cognitivas y normativas. En este sentido, voy a tomar como ejemplo la transformación militar de algunos ejércitos. Se ha venido dando en algunos países como efecto de los avances tecnológicos en el campo militar y la acelerada multiplicación de los sistemas de comunicación cada vez más rápidos y eficaces. Este progreso ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de amenazas y riesgos para la población. Los ejércitos, que son los llamados a mantener la seguridad nacional, también están en proceso denominado transformación militar, debiendo incluir una tecnología disruptiva para poder hacer frente a estas nuevas amenazas asimétricas e híbridas. Ante este escenario, es necesario comprender la configuración y significado de lo que se denomina revolución de asuntos militares como un preámbulo a la transformación militar requerida. Como conclusiones e ideas finales, mencionaré que la institución militar, al ser una organización no lucrativa, se acopla a este modelo ya que depende y se debe al Estado y su presupuesto es proporcionado por el mismo Estado. Las instituciones militares en este contexto institucional adoptan ciertos mecanismos de isomorfismo que las llevan sistemáticamente a estructuras obtenidas mediante las presiones internas o externas. Finalmente, el proceso del institucionalismo y cambio se instaura en un contexto denominado organización. La organización es analizada desde el punto de vista sistémico como un arquetipo donde se comparten creencias y valores, se crean relaciones de poder u organismos de transformación. En este sentido, se establece el cambio organizacional que en su intento por adaptarse gradualmente a las exigencias del entorno, desarrolla nuevas formas de relaciones entre los actores y propicia un accionar donde se fortalece el sistema social. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.